Elizabeth Ayabaca junto al electo alcalde de Cristian Ochoa, policía y miembros de la comunidad de Norambote llegaron a la medianoche para hacer conocer que un individuo anduvo por el sector y cuando regresaban a casa, lo sorprendieron saliendo de sus predios. Porque el señor ha estado en mi domicilio, o sea, en la casa de mi madre, entonces el señor ha estado saliendo de ahí, hay una entradita, el señor ha estado saliendo de ahí. Yo cuando llego con el carro que le pagué la carrera, entonces el señor justo, yo me sorprendo porque el señor digo, o sea, usted qué hace aquí, no sabe que yo soy demente. Como que quise sacar algo, entonces nosotros prácticamente nos dimos rápido la vuelta con el carro, nosotros regresamos. Al llegar a Girón, el sujeto habría abordado un vehículo y los habrían seguido. Soy demente, dice, sigue bajando, más abajito pasamos el peaje, había una guitarra blanco, se sube ahí, cruzo la principal, me empieza a seguir. Y me aprieto a correr porque, o sea, que esta gente, no hay que confiar aquí en Girón, está jodido. Me doy la vuelta así, pero a toda pastilla, así corriendo, subí, pero por temor a mi vida. Y cuando ya crucé la principal, subí arriba como que ir a chorro, entonces ya me di cuenta que ya se quedó, entonces me quedé tranquilo. Mientras relataban el hecho, fueron alertados de que una persona de las características descritas fue visto en la avenida principal. Ya en el sitio, la policía lo abordó y fue reconocido como el sospechoso que andaba en Norambote e ingresó a la propiedad privada. Por eso le digo, usted observó que el señor se subió en el vehículo. Los afectados se comprometieron a poner la denuncia en la fiscalía este martes para que el caso no quede en el aire. Le encontramos aquí en el cruce, en el semáforo principal, y al parecer desde una nacionalidad extranjera. Eso es lo que le pedía yo, la colaboración a los miembros de la Policía Nacional, a que por favor elaboraran el pacto policial como delito flagrante, porque estamos dentro de las 24 horas y creo que va a ser un medio o una alternativa para poderle sancionar a estas personas que están viniendo a irrumpir la paz de nuestro cantón. Luego del llamado al ECU-911, hubo malestar por la demora de la llegada de la policía. Pero ellos habrían sido notificados minutos antes, después de que fueron alertados por el propio jefe policial tras un contacto telefónico con el electo alcalde Cristian Ochoa. Porque a decir de ellos, la demora en el actuar de las llamadas de auxilio que existe por parte de la ciudadanía es directamente por el ECU-911, que es lo que rechazan, porque los señores habían llamado hace 40 minutos y lamentablemente la policía llegó luego de que me comuniqué o me contacté directamente con el Teniente Coronel Osorio, que es el nuevo jefe del distrito policial. Entonces en ese sentido tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía para que busquemos métodos o busquemos alternativas para poder tener mayor o una pronta comunicación con la Policía Nacional. Gracias por ver el video.